hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en casita y miren qué bonitos se ven los volcanes casi nunca se ven pero hoy se ven bien bonitos están bien bien nevados teníamos teníamos muchas ganas de ir a paso de cortes exactamente en medio de los dos volcanes el istesihuatl y el popocatépetl pero pues no porque dice nos dijo un vecino que sabe si será cierto que está cerrado porque por lo mismo que está súper frío y el hielo y esto y lo otro que no dejan subir que los carros es muy difícil que suban quién sabe si será cierto pero miren de verdad a mí me encanta porque miren les voy a enseñar esto fue apenas ayer es lo que les enseñé primero fue el domingo y miren ahorita si se ven bien más bien no se ve no se ve nada y miren esto fue también el domingo por la tarde le estaba dando el sol ya en los últimos rayos de sol para que vean cuando se ve a mí me gusta me encanta aprovechar y bueno esto fue ayer nos fuimos a surtir un poco a la tienda de escorpión ya ven que luego yo voy a surtir al zorro ahí mi esposo le digo hay una sonrisita fuimos a surtir al zorro y a veces aquí esta es la tienda de escorpión pero miren yo no había visto si había visto la otra vez que ampliaron pero como que ya ampliaron otro poquito más y aquí me gusta porque venden tres productos es mucho mejor que comprar uno porque te sale más barato si compras tres lo mismito que en el zorro aquí compra la gente que tiene tienda de abarrotes y bueno pues venimos a comprar un poco ahorita les enseño lo que compramos les voy a dar algunos precios yo también pensé que era de aquí venimos nada más a comprar un poquitito de despensa no mucho nada más fueron 850 pesos pero más que nada lo que me urgía era comprar el lechera y leche clavel para un postre que hice para el 31 andamos aquí comprando en el escorpión no me regañan porque estoy grabando y ya afuera compramos pepitas que con este señor me gustan muchísimo a ver denme 10 para arriba 10 para arriba ay los garbanzos también también rico los garbanzos denme 10 por favor pase 30 no nada más 20 de pepita vale me da 10 de ese aquí son los 40 que lo vean aquí estoy cada 8 días ¿cómo se llama usted? Silverio Domínguez Silverio Domínguez aquí en la avenida del Mazo y Leona Vicario es que están bien ricas sus pepitas pero lo malo es que luego vengo y ya no está a las 4 y media se va porque una vez viene como a las 5, 5 y media ya no está a las 4 y media ok gracias bye a las 12 ya estoy aquí a las 12 ya vino el señor ok los sábados que está este tianguis de aquí de la Leona Vicario el martes estoy en Electra a las 12 a las 5 y media ok estos están bien ricos pero como apenas comí la verdad no se me toman pero también están bien sabrosos bueno gracias les quiero enseñar lo que compré lo que compramos ya lo acomodé bonito prende la luz mi amor por favor ok compramos 4 maruchan ahí les voy a poner el precio 3 leche clavel porque acuérdense que son 3 para que sea precio mayoreo entonces 3 lecheras y voy a comprar más porque la verdad yo luego la uso mucho pero hay así después vamos otra vez una latota de chiles jalapeños enteros porque nos gusta mucho siempre les digo que la vez pasada les comenté que compramos de las chicas o medianitas pero luego no rinde entonces esta es de cuánto dice 1.98 kilogramos 3 arroz de 900 no si es si es de a kilo 3 3 aceite cristal de 1 litro ahí está 3 este este me gusta mucho porque rinde bastante hay de 600 hojas también pero a mi me gusta más este compramos 3 paquetes de 4 rollos 3 downy de 800 mililitros 3 jabón sote 4 sopas de pasta surtida este arroz ya le saqué un poquito lo abrí porque hice tantito arroz con leche y para completarle este es nada más compré una ¿ya dijiste para este? arroz con leche mi amor 900 gramos voy a hacer arroz con leche espesito para llevarlo allá con mi mamá vamos a ir a ver a mi mamá y le voy a llevar tantito arroz y este es de 900 gramos ahí está el precio este es duraznos que desde cuando tengo antojo este es de 8 esto se está grabando antes de año nuevo este tajil el tajín nada más compré uno porque no no lo usamos mucho y se me hace mucho comprar 3 3 de estos ¿no? bueno y ya es todo los duraznos y y en total son aquí está el ticket son en total ahí está 881 pesos con 11 centavos ahí está para que vean tiendas escorpión ahí está ah tienes escorpión ¿ya vieron? ok y eso es todo para que vean o comparen precios y todo ya ok amigos y amigas les quería enseñar miren este bote ayer fui al centro y no los grabé porque la verdad fui de rapidín pero fui a comprar unas cositas para la casa que necesito pero de mi esposo o sea de su trabajo porque allá es más barato entonces en una la palería la palería es de allá bueno y compré vi este bote oigan me encantó es de plástico pero lo que me gustó es que parece de esos de metal no sé si los han visto me costó tan solo 45 pesos y y pinzas que ya no tenía nada de pinza me costó 40 45 pesos con 100 y pues la verdad se me hizo muy bien porque en otro puesto vi a 50 pesos si con 100 igual pero hay diferentes marcas y me dijo la muchacha esa era un poquito más cara que la otra que lo que pasa es que supuestamente es un poquitito más cara porque es más reforzada pero quien sabe dice la muchacha quien sabe dice a lo mejor es lo mismo pero bueno yo compré la que es un poquito más cara pero poquito no sé como 4 pesos algo así pero ese sí me gustó muchísimo voy a comprar después otro ese es para un cuarto me falta para la otra habitación entonces no sé me gustó muchísimo de verdad porque aquí está la marca porque sí parece de fierro hay muchos de metal no sé me encantó la verdad me gustó muchísimo y hoy vamos a comer este guisado que hice y con frijolitos refritos puse a freír una cebolla y media grandes una cebolla y media chilitos verdes del serrano o cuaresmeño o de árbol que sea pero verde y lo que quepa en tu licuadora se supone que es visteces a la mexicana pero y se bebe de pica del jitomate pero yo a veces por la prisa pues la verdad nada más lo muelo pero no lo muelo mucho un poquito nada más ya que se frío bien la cebolla y el chile agrego el jitomate y después bueno no más bien los visteces y los pongo a freír que se cozan bien sazonamos con sal y le ponemos ya que se frío muy muy bien que se cocieron muy muy bien los visteces que se secó el caldito y que se estaba friendo ya de hecho si se seca yo a veces le echo un poquitito de aceite para que se doren muy 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 bonito entonces ya que está bien doradito le agregamos el jitomate y ya básicamente esto sería mis visteces en la mexicana pero les digo si gustan échenle el jitomate picado pero yo quise ponerle esta vez como tenía ahí papitas dije pues le voy a echar y aparte para que rinda un poquito más le eché papitas y también se me ocurrió echarle bueno sazones con sal y de estas finas hierbas se acuerdan que una vez hice un guisado con chile pasilla igualito pero con chile pasilla entonces pues dije le voy a echar a veces también le echo un poquito de nor suiza pero esta vez no porque ya las finas hierbas le dan mucho sabor y pues eso vamos a comer hoy con unos frijolitos refritos y bueno ya después me fui a la después de que comimos fui a la plaza esta de Joy esta tienda me gusta mucho estaba aquí junto al Coppel en el en la plaza el patio Valle de Chalco y miren les iba a enseñar estas cositas tan bonitas me gustaron muchísimo vienen así ya sueltas porque se acuerdan que yo apenas compré unos en el Waldos plateadas pero miren esas me encantaron y a 50 pesos y está muy bien porque si compras 3 son 150 y la otra fueron 190 obvio porque pues 199 obvio por el reloj que era un poco más caro pero este miren me encantaron de verdad porque nada más son así sin el reloj pero están bien bien bonitas hay negro plata dorado y negro y la verdad si y fíjense que estaban poniendo mucha mercancía nueva apenas bueno esa se la voy a comprar a mi niño para que es que luego quiere echar sus colores y todo tiene todos regados sus plumones tiene muchos plumones se la voy a comprar miren estas están en 50 y estos también en 50 pero les quería enseñar que bueno casi todo en esta tienda estaba en 25 pesos pero ahorita ya subieron muchas a 35 pero varían hay otras también en 50 pero supuestamente desde un principio era todo todo parejo en 25 pero no ya varían mucho los precios que creen que me compré me voy a comprar una de estas después les platico si están buenas son como de esas que tienen pegote dicen muchachos que salen muy buenas pero de esas no de las que estaban a la esquía a la derecha no estas yo pensé que eran como quiero uno para la cocina pero no estas son para el ropero oigan esta es la otra vez que vine estas rositas no había y ahorita ya hay pero mire están en 35 y estaban en 25 hijo lo hubiera aprovechado aquella vez que todavía no subían pero de por si no desde cuando estoy yo que venía miren esos son los que me voy a comprar y ya luego les comento si salen buenos y me dicen muchachos que si salen muy buenos y aguantan hasta 3 kilos de peso es como para colgar yo los yo lo quiero para colgar mis tijeras me voy a llevar uno y a ver que tal entonces también miren les estoy enseñando aquí en 25 están todavía muchas cosas pero otras ya no yo me di cuenta de esas cajitas rosas de plástico porque yo las había comprado en 25 pero bueno pues de todos modos estaba a buen precio 35 venden muchísimas cosas en esta tienda me gusta muchísimo es como tipo Waldos pero está más pequeñita la tienda yo siento que Waldos están mucho más grandes de las tiendas de Waldos y bueno pues aquí hay muchísimo de papelería muchísimas cosas bien bien bonitas yo ni pedí permiso yo nada más grabé porque les digo la otra vez en esa tienda yo había pedido permiso hasta mandé un mail jamás me contestaron y yo digo pues así ni me dijeron nada es que uno les digo trata de ser educado y ni te hacen caso y yo pues hay muchísimas cosas bien bien bonitas y también voy a comprar unos tenedores que vi están en a 25 el paquetito con estos miren a 25 con 4 pues nada más compré dos paquetitos y a ver cómo salen si salen buenos pues después vuelvo a comprar más estas miren en 30 ya ven varían en 25 30 35 50 o sea varía muchísimo ya es cosa de que ustedes le busquen pero sí les digo que la primera vez que yo vine a esta tienda todo parejo en 25 todo 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 y después ya me fui al moda telas que está por allá y pues ya compré mi tela esta está en 40 pero es como organza pero que creen que bueno este cachito que les estoy enseñando lo grabó mi hermano pero ahorita que fui ya lo tenía yo grabado este cachito pero ahorita que fui a otra vez ya yo les grabé pero resulta que ya no la encontré no sé por qué no la encontré y bueno entonces de tomo yo no iba a comprar esa quiero una que me tape bien bien la luz entonces ahorita les enseño la que compré me costó 44.99 o sea 45 y ya la compré entonces lo que quiero principalmente es que me tape la luz ya después busco una para que entre un poco de luz ya sería blanca o lila pero muy muy pálida y si se puede esta es la que compré 44.99 es esta ya de hecho ya la llevé con una señora que me la va me las va a hacer a dobladillar y todo y después se las muestro y esta miren esta si me gustó me llamó la atención es tul glitter con glitter esta me gustó miren pero pues no me va a tapar la luz a ver si ya después pero no sé si el tul me sirva para cortina la verdad no sé si me sirva entonces pues voy a ver cuando fui al centro les digo a comprar varias cosillas para mi esposo vi una pero estaba demasiado demasiado decorada costaba 180 el metro creo que esa tela es como para como para vestidos de 15 años pues ya estamos aquí amigos y amigas ya ya casi terminamos este video nada más les quiero platicar que resulta que el 6 de enero ya llegan los reyes magos ¿verdad amor? sí los reyes magos ya llegan aquí a México y también les quiero platicar otra cosa fíjense que vi la serie el documental de Marco Antonio Solís el book y ay oigan me puse hasta llorar no sé de verdad yo no sé si sea mi mi pariente fíjense que mi hermano me platicó me estaba platicando que hace muchos años fue con mi papá mis dos tíos hermanos de mi papá y mi unos primos o sea hijos de mis tíos y que fueron ya tiene varios años y que dice que llegaron a ver a una señora una tía de mi papá y de mis tíos yo creo que una señora ya grande no sé la verdad quién sea resulta que al parecer por lo que estaban platicando resulta que sí que sí somos sus parientes de Marco Antonio Solís el book ¿eh? ¿sí? pues no sé dice mi hermano pero yo como que todavía no me la creo como que yo quiero comprobarlo con papelito o como dicen papelito habla híjole pero la verdad vi ese documental yo desde hace mucho yo quisiera saber pero apenas que vi el documental oigan de verdad me encantó me encantó muchísimo la verdad qué orgullo sí sí de verdad soy su pariente me siento muy orgullosa de él igual que de toda mi familia muy muy orgullosa muy no sé me gusta mucho mi familia yo siempre se los he dicho me encanta mi familia paterna mi familia materna y mi familia que ahora formo con mi esposo y su familia mi esposo también su familia de origen como se dice entonces bueno pues estamos aquí ya casi despedimos este video les quería platicar eso que bueno les recomiendo la serie la verdad me encantaría tengo muchas ganas de ir a Ario de Rosales que es de donde donde nació ya me platicó mi mamá dice que mi papá sí nació aquí en la Ciudad de México y que mi abuelita y mi abuelito paternos son nacidos de allá y se vinieron para acá y nada más mis dos tíos mi tía y mi tío los mayores nacieron allá entonces también otra cosa los apunté aquí porque ya ven que todo se me olvida les voy a subir bueno ya más ya la voy a subir primero creo que voy a subir este video y después otro video en el TikTok de una birria oigan mi mamá de verdad la cocina riquísimo nada que verla en otros lugares nada que ver de verdad no es que apunté lo que les quiero platicar ahorita porque si no no se me olvida amor ese parece título de no bueno les voy a subir la receta de la birria aquí en YouTube pero va a ser un video casi de 3 minutos y en TikTok ya está por si la quieren ver también yo creo que hasta mañana les subo esa receta de la birria pero primero ya está en TikTok si ya la quieren ver ya está en TikTok no espérame mi amor la voy a subir inmediatamente después de este video y otra cosa déjame ver corazón ah ah pues ya nada más que todavía son vacaciones estamos aquí en la casa hoy me la pasé limpia y limpia lavando limpia y haciendo de comer no acabé porque la verdad tenía un desastre no acabo en un día pero ya le adelanto aunque sea algo algo le adelanto las cosas y pues ya o sea lo que les presenté el día de hoy como no teníamos calendario mi mamá pensaba que mañana era cuando llegaban los reyes magos pero yo pensé que ya mañana mañana ya era 6 de enero aparte también fíjense que aquí en México también se celebra el día de la enfermera yo era el 7 cuando llegaban no el 6 de enero es cuando llegan hoy les estoy subiendo este video aunque bueno lo que les grabé de cuando fui a por la despensa fue el sábado por eso estaba el señor el tianguis de las pepitas que me encantan las pepitas y entonces bueno pues nada más amigos esto es hasta hoy hasta hoy esto es todo por el video de hoy suscríbanse por favor a mi canal síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video mañana les subo la recetita de la birria de 3 minutitos y cuídense mucho por favor quizá lo haga que dure un poquito más ¿saben por qué? para explicarles un poquito mejor porque aún así fíjense si luego de un minuto siento así como que ay rapidísimo quién sabe si me entendieron yo trato de ser lo más explícita posible pero a veces pues no se puede a ver de todos modos pienso que surgen dudas y de 3 minutos ya está un poquito mejor pero voy a tratar de hacérselos un poquito más más largo para explicarles un poco mejor y bueno cuídense mucho que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video bye bye